Una oportunidad para México. Entre el tsunami de noticias infoxicantes del coronavirus, ha pasado desapercibido un evento que coincide con el plan del gobierno federal de construir el corredor transístico. El canal de Panamá se está quedando sin agua. Se anunció el pasado 12 de mayo que la brecha que une a los dos océanos, Pacífico y Atlántico, se está secando. Más bien, el lago que lo alimenta. Veamos los hechos. Por más de un siglo, esta obra gigantesca de la ingeniería humana acortó la enorme distancia que corre casi de polo a polo entre los dos océanos. Por ahí, pasa casi el 6% del comercio mundial. Implica más de 12.000 barcos con mercancías o pasajeros de más de 160 países. Y debido a una sequía en 2019, ha dejado sin agua suficiente al sistema de esclusas. Revisemos cómo funciona el canal de Panamá para entender este asunto. Los dos océanos se enfrentan a desniveles de la geografía panameña. Los barcos deben ir cuesta arriba y luego hacia abajo y en ambos sentidos. Y para ello, usan una especie de escalones que elevan o bajan los barcos según el avance. Para ello, cierran una gran tina en donde entra el barco y le inyectan agua suficiente para elevarlo a la siguiente. O sacan agua para bajarlo a la próxima. Así avanza hacia arriba o hacia abajo según la ruta. Se construyó un lago artificial de agua dulce, el lago Gatún, que ahora se seca por falta de lluvias. Y desde 2019, las autoridades han recortado la cuota de barcos, así como el calado. Hay muchos barcos a la espera de cruzar con el enorme costo que representa tenerlos fondeados. Veamos ahora la situación geográfica del Istmo de Tehuantepec. Es la región más angosta de México. El objetivo del corredor transístmico del gobierno federal es conectar vía ferrocarril los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz. Están distanciados por tan solo 200 kilómetros lineales. Esta zona abarca los estados de Oaxaca y Chiapas al sur, pero al norte están Veracruz y Tabasco. Su altura máxima sobre el nivel del mar se alcaza en el paso de Chivela a unos 250 metros. Esto le daría un ahorro a cada embarcación, a cada envío, 5 días de transporte, que equivalen a 65 dólares por contenedor. Un buque gigantesco, por ejemplo el Majestic, que mide, imagínate, casi 400 metros de largo, 4 canchas de fútbol, carga 18 mil contenedores de 33 metros cúbicos, por lo que el ahorro en esa carga sería de 1.170.000 dólares brutos. Habría que descontar el costo de traslado de costa a costa. Y al considerar que para el corredor del dragón asiático que busca llevar sus mercancías a la costa este de Estados Unidos, el beneficio del corredor trasísmico es gigantesco, ya que Rusia, Japón, Corea, del Sur, China, Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia e incluso naciones de Oceanía ahorrarán una barbaridad llegando de manera directa al Golfo de México, pudiendo continuar hacia la costa este de Estados Unidos o Europa. África y Europa podrán llevar sus mercancías más rápido a Asia y evidentemente más barato. Pero lo más importante es que las navieras no tendrán que navegar a otro océano, irán del punto de partida al puerto mexicano, descargarán, luego cargarán y regresarán a su punto de origen haciendo más eficiente el servicio y sin restarle importancia. Las condiciones climáticas afectarán mucho menos al ferrocarril del corredor transísmico que las variaciones pluviales al canal de Panamá. Seguro que podrán convivir ambos sistemas de transporte de mercancías, pero México tomará un excedente que no tiene ahora solución del canal de Panamá, provocando una detonación mayor en la economía del país. Además, existe gran interés en naciones por proyectos como este. China y Noruega, por ejemplo, están listos para invertir en México. Para tener un punto de comparación, el estimado de infraestructura del corredor transísmico, que implica dos vías de ferrocarril, una de ida y otra de regreso, y una carretera de cuatro carriles de ida y de regreso, más todos los parques industriales a lo largo de ese corredor, tienen un costo estimado de 1.200 millones de dólares, y la naviera holandesa Merckx Line, la más grande del mundo, obtuvo en un solo año, fíjate nada más, 4.000 millones de dólares de beneficios. Además, japoneses y coreanos se interesan en un corredor feriobriario en Nicaragua, por lo que también están atentos a México. Otro factor sumamente importante, además de las dificultades climáticas en Panamá, es el problema tarifario, pues del 2006 al 2012 se incrementaron en 66%, por lo que las navieras han optado por otros medios de cruce, como el canal de Suez, para llegar a Asia desde Europa, y desean romper el monopolio de Panamá. México se perfila como una alternativa poderosísima. El negocio del canal de Panamá generó en 2019 un ingreso de 3.365 millones de dólares, con una circulación de 450 millones de toneladas. Por tanto, tomar un 15% de ese mercado inicialmente, significará que México tendría un ingreso de 505 millones de dólares, permitiendo el traslado de casi 68 millones de toneladas anualmente. Esta es la importancia de que exista un estadista al frente del gobierno y no un político. Espero que conozcas la monumental diferencia que hay entre uno y otro, pero si no la conoces, puedes preguntarme en los comentarios del canal y con gusto te responderé. Así pues, México tiene una oportunidad fantástica. ¡Suscríbete al canal!